Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La noticia que todos estábamos esperando y que se confirma. El IRS, el Servicio de Impuestos Americano, investiga la evasión fiscal y no el lavado de dinero. Se la apela el lavado de dinero porque sabe que no hay lavado de dinero con cripto, pero sí que hay unas ganancias potenciales y quiere trincar pastilla. El 90% de los casos que investiga en los últimos tres años está relacionado con el lavado de dinero. Hace tres años el 90% estaba relacionado con el lavado de dinero. Y ahora pues dice no, ahora hay que informarse de las operaciones y pagar impuestos. El cierre del año fiscal, la Unidad de Investigación Criminal de Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos detecta un aumento de casos relacionado con la evasión de pago de impuestos desde el sector cripto. ¿Vale? A ver, es que claro, lo que pasa es que hasta noviembre y diciembre del 2022 todo era una caída brutal, con lo cual, impuestos cero, en el sentido de que caída brutal y negativo todo, y ahora, pues claro, es que este año de subidas, pues lo que quieran es pillar pastita. ¿Vale? En su informe de fin de año del 4 de diciembre, aquí está el informe, aquí estarán diciendo queremos tu pasta. Queremos tu pasta. Mensaje del jefe. Estrategia, operaciones, fraude, impuestos, impuestos, impuestos. Lo que le interesa es tu dinero. ¿Vale? O sea, al principio empezaban el lavado de dinero y luego se dieron cuesta de que no, que hay lavado de dinero ni hostias. Aquí lo que hay que hacer es pastita. Hace tres años el 90% era era lavado de dinero y ahora, pues tenemos el 70% de impuestos. Se centra principalmente en los ingresos no declarados de ventas, de ganancias de capital por ventas de criptomonedas. Las ganancias de minería de Bitcoin, los ingresos recibidos en monedas digitales, salarios, ganancias en ingresos de alquiler, el stacking, todas estas mierdas. Se citan también casos de evasión de impuestos con contribuyentes que intentan ocultar sus propiedades en criptomonedas para no revelar sus tenencias. No se ha jodido, no me extraña. ¿Vale? Una situación que viene preocupando a los gobernantes que ahora han puesto la mira en el tema del pago de impuestos por parte de los poseedores de criptoactivos. O sea, estaba claro cuál era la historia. Era queremos tu dinero. El resto son cortinas de humo. ¿Vale? Se observa un cambio de foco por parte del gobierno de Estados Unidos poniendo ahora sobre poniendo foco ahora sobre la gente común que tiene bitcoins y antes la presión se ejercía sobre los criminales. Claro, criminales se dieron cuenta que eso que con eso no iban a ningún sitio. Evidentemente lo que ellos necesitaban pues seguían con el modelo tradicional efectivo y bancos. El IRS desde el 2019 viene solicitando a las personas que revelen sus transacciones en bitcoin como parte del esfuerzo por tomar medidas drásticas contra los evasores de impuestos. ¿Vale? La ley la presión gubernamental tomó fuerza en 2023 con una propuesta de ley para obligar a los hechos a informar de las operaciones que realizan los usuarios. ¿Vale? Lo mismo que está sucediendo en Europa aunque ya se ha aprobado en Europa en Estados Unidos nada raro pero claro sí el esfuerzo es impuestos ¿Vale? El proyecto ha sido sometido a consulta pública y a pesar del rechazo masivo por la comunidad bitcoiner lógicamente el gobierno ha decidido seguir adelante para implementarlo en 2025 o sea 2024 Europa y 2025 Estados Unidos nos tienen pillados ¿Vale? Estima unas pérdidas de recaudación de 50.000 millones eso fijaos en el lavado comparado con eso el lavado no es una mierda comparado con eso claro por eso van a por la pastita el ecosistema bitcoin es clave para superar los problemas de evasión de impuestos detectados se considera fundamental resolver la situación sin depender de la honestidad de los ciudadanos fijaos presuponen que eres que vas a ser deshonesto que no vas a declarar nada con lo cual ahí estás ¿Vale? otros senadores solicitaron al IRS no atender las quejas del sector y acelerar la aprobación del proyecto de ley estamos alarmados por el retraso autoinfligido para la implementación de la norma lo que hace que el gobierno federal pierda miles de millones o sea 50.000 millones anuales están ahí a tope a ver 50.000 millones anuales en los años buenos en los años malos la caída va a ser brutal también no os engañemos se ejercerá una mayor presión sobre los de criptomonedas los cuales están sufriendo fuertes exigencias de cumplimiento vemos con Binance y otros más pues te van a apretar las tuercas así que esta es la historia está contando una milonguilla y ahora pues se dan cuenta de que la pasta está en los impuestos el resto ni fraude ni nada más dinero su puta madre están en los impuestos ¿Vale? y hay que que lo que quieren ¿Vale? no quieren tu pasta tío así de claro tienen que tenerlo todo controlado de ti y en el momento que puedan pues trincar ¿Vale? todo por tu seguridad y por la seguridad del país ¿Vale? en fin esto pues no está está claro que ya sabemos a dónde va va a por tu pasta tu pasta y nada si los americanos van lo que pasa que van un poquito retrasados con lo cual hasta el año 2025 pues no mira con los tíos de IRS más que van con pistola y todo mejoras que esta gente tiene que ir con pistola o sea en fin que van a por ti si tienes alguna duda con la barba de mica cuando veas la mica cortar pon tu barba a remojar y esto los americanos se han hecho eco un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal final